Corombón, Corombón Corombón, Corombón, Corombón Que sabroso Y que es lo que dice Azúcar nomás Corombón, Corombón, Corombón Dice el son Corombón, Corombón, Corombón Que sabroso No te apures al bailarlo Que despacito es mejor En un solo ladrillito Bailaremos el tensón Que sabroso Corombón, Corombón, Corombón Dice el son Corombón, Corombón, Corombón Que sabroso Corombón, Corombón, Corombón Dice el son Corombón, Corombón, Corombón Que sabroso Una sola palabrita Y que modo de gozar Cuando mis sinitas dicen Ay que rico Corombón, mis sin galín Corombón, Piscina querida Corombón, Corombón, Corombón Que en Panamá lo están pidiendo más Corombón, Lola, 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 Lola Corombón, Corombón Y que rico que está Corombón, Corombón Corombón, Corombón, Corombón Ahí nomás Corombón, 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 Corombón Corombón, Corombón, Corombón Corombón, Corombón, Corombón Corombón, Corombón, Corombón Corombón, 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 Corombón Welcome to the Hotel California Let's all go to the, let's all go to the TGI Fridays TGI Fridays There are plenty of lot less Dodge Caravans in Panama You can start at the top of your screen Now let's do this At the bottom of your screen There are plenty of lots of Dodge Caravans at the bottom of your screen Divided at the bottom of your screen And in the bottom of your screen Gracias.